Música Decíamos que hoy es un día en el que la Universidad Nacional de Río Cuarto y Río Cuarto en general se viste de fiesta y esto es porque se le está otorgando en este momento el reconocimiento del doctor Honoris Causa a Rosa Sabena están las cámaras de Unirío TV cubriendo este evento vamos a estar compartiendo estas imágenes con ustedes en breve son 23 los reconocimientos del doctor Honoris Causa que se ha entregado en toda la historia de la Universidad muchas de las personas que lo recibieron tienen vinculación estrecha con los derechos humanos Miguel Ángel Estrella en el 2007, 2011 se le entregó a Estela de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo a Evo Morales en el 2013, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y en el 2014, el año siguiente, se le entregó también al vicepresidente de Bolivia en el 2015, hace pocos años, Susana Trimarco, muy vinculada también con los derechos humanos y bueno, en 2017 iniciando este año a Rosa Sabena por su aporte con la lucha de los derechos humanos les proponemos compartir un raconto, un poquito de la historia de esta mujer, de este río cuartense que se ha convertido en el ícono de la lucha por qué la Universidad Nacional de Río Cuarto la está reconociendo cuáles son los valores de ella que se están rescatando les proponemos compartirlo ahora en este pequeño informe Rosa Patricia Beatriz Sabena se ha convertido en un ícono de la lucha contra la inacción de algunos funcionarios del Poder Judicial la abogada Sabena cobró notoriedad luego de sufrir la desaparición de su hijo Nicolás el 14 de septiembre de 2008 quien, con 21 años de edad, fue presuntamente asesinado por sus captores fue un hecho que conmovió y movilizó a la ciudadanía río cuartense y tuvieron amplia adhesión las campañas que buscaban la aparición con vida del joven con el correr del tiempo, la investigación judicial se vio entorpecida por la pasividad y la convivencia de magistrados integrantes del Poder Judicial de la provincia de Córdoba con los acusados de haber intervenido en el delito tras un largo peregrinar por la justicia en búsqueda de su hijo desaparecido decidió estudiar derecho para hacerse de un arma más que la ayudar en su lucha así fue que en febrero del año pasado se recibió de abogada título con el que deslumbró una vez más por su tenacidad los impulsores del reconocimiento que hoy se otorga indicaron para que la convivencia en un sistema democrático sea posible es necesario que exista una justicia eficiente, igualitaria y transparente solo se puede lograr apartando a aquellos magistrados que no cumplen correctamente con sus funciones por eso es tan relevante para el conjunto social la lucha de la abogada Sabena Rosa Sabena recibe la distinción más importante que la Universidad Nacional de Río Cuarto otorga a personalidades destacadas por sus méritos excepcionales es condecorada con el título de doctora honoris causa por haber transformado el dolor en militancia esfuerzo y dedicación por lograr una justicia más eficiente e igualitaria en salvaguarda de los derechos fundamentales